Hola gente linda de YouTube, ¿cómo están? Disculpen que esté sin remera, hace mucho calor en Tucumán, pero bueno, estamos acá en stream, vamos a reaccionar a la tiradera de Saramay, el padre de RKT que le tira a Elegante, así que chat, YouTube, YouTube chat, saluden, vamos a ver qué onda, me parece que una locura, creo que lo nombraron a Coscu por lo que vi ahí en Twitter, así que nada, si les gustó esta reacción, no olviden suscribirse, dale me gusta al video y no olviden comentar que me ayudan un montón. a que el algoritmo de YouTube me saquen recomendado, estamos muy pero muy cerca de llegar a los mil suscriptores y me ayudan muchísimo con eso, así que nada, y si querías ver esta reacción en vivo, te invito a seguirme a mi canal de Twitch que es Atapaes, vamos al lío. Uff, fuerte eh, fuerte eh, fuerte eh, 8 minutos duras gente, 8 minutos boludo, hay que, bueno 9 casi. Si. Hola Facu. ¿Lolo sería Lolo OG? Volveremos. Volveremos. Uh, amigo pero le tira todo, Ponte Perro, Lolo OG, Elegante. Ah, bueno. Uff. 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 Buena barra. Uff. 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 La diferencia es que maman y yo a nadie le mamo Se regalan en los after por botella y par de gramos Tiran piedra y esconden la mano No quiero reclamo y hay captura de pantalla Diciendo Zara te amo Así que hoy supuestamente le rescate en persona Te enteraste que te iba a tirar y estaba viviendo a clona Sos el jefe de los que roban carteras por la zona Y ustedes soltos canena y esa carta no se perdona A los chicos le tiramos los zules de lejos Arriba de un 504 van que hace manejo Le enseño un camino y se te viran todos estos pendejos Te dejo otra pata mucho así camina más parejo Soy la sonrisa del Joker, las carreras reales en póker La gambeta de Leo Messi, ando clase en fútbol, soccer La agroblad llevamos encima, nos la dejamos en el locker Dejen de explotar por dos latas, despídalos Y cuando estaban construyendo los tiramos el andamio Por eso que se alinearon, hincaron su... Cago Riester y Spring, boludo De a... Propio Oremio se hubiese enojado hasta el mismo Gardel Si se enteran que al mejor en la pipa No lo nominan pa' los premios A veces firmamos contratos sin tener conocimiento Es cuando buscan el futuro de un artista en crecimiento Si no estás atento se quedan tus 50% Son productos que descartan Tantas fechas de vencimiento Sin apoyo de las playlists, ni plataformas Nadie pudo con mi mente Me levanto y siempre forma todo por una vereda Yo aparte con mi performance Por no ser un tísterito de la industria bajo norma Estos cabrones dependen que reaccione Martín Dizalgo Al King de San Martín Tire una bala y uno se salvó Soy un soldado de... C... De 10 kilos que comizan se van dos pa' la camisa De 10 gatas que conozco pa' mi ocho son sumisas Hierba mala nunca muere y el bueno se fue despisa El Joker con una sonrisa, el que traiciona no te avisa Lo importante es mantenerse más que ser el del momento Por eso jamás voy a dudar un poco de mis talentos No dejes pasar la vida, mejor muera en el intento Que mejor decirlo hice que vivir en el lamento De no haberlo hecho, entonces salgo solo y pongo el pecho Necesito para mi familia tener propio techo Si en la calle abunda el hambre, los pibes sacan provecho Cualquier hecho que se le presente y queden satisfechos Cuántas madres se van a dormir con hambre Con tal de que su hijo coma El sol pa' todo no se asoma, ojalá fuese broma A veces no todo es delito Cuántos niños en el semáforo ganándose la venden pañuelitos Nací con un don cabrón en R.A.P. Mi enfermedad, tienen problemas con la droga Hay problemas de ansiedad No le coge a su mujer solo porque estuve pidad Son cosas que no hace un hombre resentido de mi edad Están prendidos todo lo que cuelga abajo de mi ombligo Ni siquiera los puedo considerar mi enemigo Me siguen, me dejan de seguir Porque yo no los sigo Los rochos de tus amigos mueren por ranchar conmigo Me siento acerpado haciéndole la guerra A todos estos crotos que saben cantarle al vino Y a la Willy con la moto Mi flow pega como Floyd, cabrón no pega como Cotto Llevando a los niños clase en el bus escolar de Otto Muchos años por el mundo, carro joya y muchas ganas Se colgaron de las hogas solo y eso es una pena Y es verdad que estoy enfermo Malianteo por mi vena Atentamente Saramay, el villano de toda la escena, cabrón Los jefes con los jefes Y si son tan delincuentes, ¿qué carajo hacen cantando? Y si son tan buenos, ¿por qué en la Liga nos están matando? Es Colombia, Perú, España, México, Panamá, Chile, Brasil Paraguay y Uruguay, cabrón Los jefes con los jefes, un movimiento mundial Y si no nos fuimos pa' la USA, ¿por qué no nos dan la visa? Ustedes no son mis hijos, son mis nietos Y ya saben cómo me pongo, pa' qué carajo me tiran Es la prima dura argentina y ya todos lo saben La alianza está a la vista, cabrón No vuelvo a escuchar los controles y es el dúo legendario Los que lo pusieron a variantear Le abrimos las puertas y le enseñamos un camino y son así desagradecidos Nunca se esperaron de mano y menos de rima Los jefes con los jefes, donde quieran, cuando quieran El abuelo de todos ustedes, cabrón No, claramente es un golpe duro a Elegante, amigo Creo que Saramay le pasó el trapo La verdad que es muy dura la tiradera Si Elegante no hace algo va a quedar como muy cagón Realmente si Elegante quiere tirarle a Saramay Tiene que hacer una tiradera de mínimo 10 minutos Porque si hace una de 3 minutos La gente lo va a comparar como que es muy corta y que no tiene idea Y nada, realmente, repito, te puede gustar o no Saramay Pero esto es cine, digamos Esto es un palo y lo deja muy bien posicionado en todo Hizo tremenda tiradera, hizo durar lo que dura una tiradera O sea, si alguien dice que una tiradera tiene que dura menos Es porque no tiene ni idea No hubiera una tiradera de Tempo, no hubiera una tiradera de Cocuyuela No hubiera una tiradera de Arcángel, Residente Realmente las tiraderas suelen ser largas Y creo que lo hizo muy bien Saramay Así que en esta, creo que Saramay está arriba Montado en la ola, digamos Y creo que le pasó el trapo a Elegante Si Elegante no saca algo, queda como un cagón Y sonríe al fax ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!